La colección y a Amalia Moedo Periodismo incisivo, en FM La Tribu Vas a decir lo que necesito que digas aunque sea mentira Que sos puto y tenés sida, y sos drogadicto Ahí está, esa es la agenda de La Tribu Vamos a recuperar la identidad de las personas cambiándola Vas a decir lo que necesito que digas Por FM La Tribu Porque para chorear no hay techo Claro, el problema de La Tribu es que los libros que yo tengo de feminismo Los tengo desde antes de empezado el gobierno kirchnerista Y el proyecto político que tenía al respecto y que era coherente No como el de esta gente, también es anterior Entonces necesitaban que yo vaya trabajando en distintos lugares Por eso me hacían perder diferentes laburos Para poder construir sus etapas de excusas Mira si estará estructurado el ejercicio de poder Que lo que quiere destruir es la figura del hombre revolucionario En todos sus sentidos Incluso el artístico y demás Y los posicionamientos Lo hace con el hombre y lo hace con la mujer El desempoderamiento de la identidad masculina y femenina ¿Cómo lo operan? ¿Cómo lo operan? Haciendo duplicados de mis parejas mujeres Haciendo relatos falsos sobre un montón de situaciones Anulando la existencia de esa vida cotidiana Invadiendo la vida privada Y lo mismo haciendo duplicados de mi vida y de mis obras ¡Gracias!